Ata dan lava any time even in winter Girl let me see how you a bad body Sipping when you sit on funny Jemmy in a dot That's on me Jemmy Girl let me see how you a bad body Smoking on you, block it, block it Jemmy in a dot You saw my chance when you party Jemmy before me Cómo hacer pa no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Fue ese cuerpo tuyo que a mi ya me tiene cuckoo En un rato te busco Voy a chacarruco En un rato, vi Ayunaga 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 List Ayunaga Ayunaga Ayúd lighter ¡Gracias! 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 ¡Gracias!